El 15 de abril con nuestro equipo médico hemos atendido a los sobrevivientes de lo que llamaría una verdadera tragedia. Unos 500 rohingyas, como muchos otros antes, habían intentado el viaje hacia Malaysia a la búsqueda de un futuro mejor. Este viaje ya en sí se hace en un barco de madera, todos hacinados, sin poder moverse, con muy poco acceso a agua o comida y expuestos a todos los tipos de abusos de parte de los traficantes de personal. Y esta vez además, en parte por las restricciones relacionadas con el coronavirus, el barco nunca pudo llegar. Tuvo que pasar dos meses en el mar antes de que los rescatara la Guardia de la costera Bangladeshi. Y durante esos dos meses, pues estuvieron muriéndose de hombre. La mayoría ni podía caminar, los teníamos que cargar, tenían poco más que la piel y los huesos. Y era obvio que el impacto psicológico también había sido muy severo. Nos contaron cómo sus familiares se habían muerto bajo sus ojos después de beber agua de mar, cómo habían sido maltratados. Y se estime que unos 50 hayan muerto en camino. A día de hoy sigue habiendo más barcos a la derriba, sin solución, sin autorización para desembarcar en ningún puerto. Queremos pedir una vez más a las autoridades de la región que pongan en marcha inmediatamente, sin esperar más, actividades de búsqueda y rescate de embarcaciones para evitar perder más vidas humanas. Gracias. 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 Gracias.